Aunque cuando te veía, no solíamos pelear Sé que son parte de los buenos recuerdos Tú me enseñaste mucho y por eso ya no tengo que temer Ya no importa la dificultad para obtener felicidad Así que... Voy a caminar yo sola, aunque sea doloroso Porque quiero que se cumpla mi sueño contigo a mi lado A tu lado todo será diferente, incluso mejor Pero cuando me despierte, tú ya no estarás junto a mí Música Yo sentí que eso de jugar duraría para siempre Pero sé que eso no era posible No me arrepiento de haber nacido ni tampoco de vivir Es igual que esa sensación de tristeza Pero sé que yo seguiré No iré a ningún sitio Hasta haberlo conseguido Te demostraré que puedo conceder tu sueño de verdad Aunque estemos separados No importarás en qué lugar Voy a renacer contigo Cuando salga otra vez de yo No me arrepiento de haber nacido Voy a renacer contigo Voy a caminar yo sola Voy a caminar yo sola Aunque temas a la muerte Cuando escucharte Cuando escucharte Cuando escucharte Y eso hace que no debas de morir Incluso si es doloroso Incluso si lloro de pena Siento tu calor muy dentro Dentro de mi humilde corazón Ese tiempo ha cambiado Ya no era igual que antes No recuerdo exactamente Lo que me pasó en realidad Cuando cierro los dos ojos Puedo oírle ir a alguien más Y de algún modo ahora Es mi más preciado tesoro No recuerdo No recuerdo No recuerdo Gracias por ver el video.